Hay quien dice que la belleza es algo subjetivo, pero en realidad existen una serie de estándares científicos que permiten medirla de forma objetiva sin que influya el carisma o la impresión que una persona puede causar en los demás. En el caso de Amber Heard, antes de que explotara todo el escándalo en torno a su divorcio de Johnny Depp, y a las acusaciones de malos tratos que ambos han cruzado en los tribunales, ella era conocida principalmente por ser una de las estrellas más bellas y prometedoras de la meca del cine. Aunque su reputación haya sufrido un duro golpe tras perder el juicio por difamación que la enfrentaba a su exesposo, resulta innegable que la actriz sigue siendo una mujer muy bella, de hecho, su rostro se acerca mucho a ser perfecto según la proporción áurea, conocida también como espiral dorada. Esta fórmula matemática existe desde la antigüedad para conseguir rasgos simétricos en las obras de arte, y desde hace tiempo se aplica también al rostro de las celebridades para analizar cuál es más hermosa mediante el uso de tecnología de mapeo facial digital, y Amber ha alcanzado una nota muy alta, ella se aproxima a la percepción absoluta en un 91.85%. Sin embargo, no ha conseguido superar a la modelo Bella Diz, que la supera con un 94.35%, aunque hay quien asegura que ella ha contado con ayuda de su cirujano plástico para conseguir esa puntuación. Un portavoz de Amber Heard niega que las escenas de la actriz vayan a ser eliminadas de la cinta Aquaman and the Lost Kingdom. Bella Diz se arrepiente de la cirugía de nariz a la que se sometió cuando era adolescente. Temas relacionados Amber Heard Bellady ... ... ... ¡Gracias!